...para los cargos de Alcaldía de Lima y 25 gobernaciones regionales. Primero con la ficha técnica, se ha señalado ahí, gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales. Vamos a escuchar a Piero Corbeto. 196 municipios provinciales. 1.694 municipios distritales. 24.760.062 electores. 11.288 locales de votación. 84.323 mesas de sufragio. 505.938 miembros de mesa. Cierra, cierra. A continuación, esta es la información según reporte de las actas contabilizadas hasta este momento. Para ello, se dio la palabra al jefe de la ONCE, Piero Corbeto. Participación ciudadana al 15.499%. Electores hables, 3.908.937. Participación, 3.066.989. 78.461%. Ausentismo, 841.948. 21.539. Mesas instaladas. Mesas previstas, 84.323. Mesas instaladas, 84.323, que equivalen al 100% de mesas. Resultados municipal provincial, Lima al 47.055%. Podemos Perú, 26.070%. Renovación popular, 24.855%. Partido Democrático Somos Perú, 18.943%. Partido Frente del Esperanza, 20-21, 11.157%. Alianza para el Progreso, 6.929%. Juntos por el Perú, 6.440%. Avanza país, partido de integración 2%, partido político nacional, Perú libre, 1.601%.